¡Jajaja! 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 ¡Oh no! ¡Oops! ¡Lo siento! ¡No puedo creerlo! ¡Rompiste mi casita inflable! ¡Oh, María! ¡Lo siento mucho! ¡Jajaja! ¡Tengo una idea! ¡Ahora vamos a sanar la casita! ¡Bien! 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 ¡Dame esas cinco! ¡Bien! No hay miedo. ¡Bien! 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 ¡Muñeco, muñeco! ¿Qué te pasó? ¿Te sientes bien? Sí, pero mira, dañé el auto de papá. ¡Caramba! ¡Dañaste el auto de papá! ¡Ah! No se preocupen, tengo la solución. ¡Guau! ¡Genial, JP! ¡Bien pensado! ¡Tarán! ¡Ah! ¡What?! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh no! ¡Se rompió mi gerrón! ¡Oopsi! ¡Disculpa! ¡JP! ¿Viste lo que hiciste? ¡Oopsi! ¡Disculpa! ¡María! ¡Mira lo que le pasó a mi tableta! ¡Ay no! ¡Ah! Creo que ya sé cómo arreglarlo. ¿En serio? ¡Genial! ¡Sí! Creo que funcionará. ¡Mira JP! ¡Genial! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Tarán! ¡Woohoo! ¡Te quedó genial María! ¡Se ve bien! ¡María! ¡Juguemos con la pelota! ¡No te preocupes! ¡Lo arreglaré! ¡Oh oh! ¡No te preocupes! ¡Lo arreglaré! ¡Yipi! 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 Nosotros como buenos niños Nuestra madre siempre nos va a recordar Cómo hacer las cosas bien Inteligentemente para así ganar Para crecer en la vida Lo que se necesita es generosidad El secreto es tan simple Son cuatro letritas que te voy a mostrar O-T-T-C Eso hay que hacer O-T-T-C Contigo lo haré Siempre que hago algo malo Ronco alguna cosa o me porto mal Quizá reciba algún castigo Pero no lo repito No soy tonto, no Amo jugar videojuegos Pero soy consciente que debo estudiar Debo completar mi libro Porque así me libro de un regaño más A veces me pongo malcriada Y malhumorada Y no quiero escuchar Todo lo hago a los golpes Hago pataletas Y me pongo a llorar Pero cuando papi llega Yo me escondo dentro de mi edredón Es mejor obedecer Para así no perder Toda la diversión O-T-T-C Eso hay que hacer O-T-T-C Contigo lo haré Sabes que si no obedeces Pues tú no mereces gratificación Nadie quiere un castigo Es lo que siempre digo No es la solución Debes ser inteligente Ten en cuenta siempre la resolución Si quieres vivir contento Canta con nosotros esta gran canción Si escuchaste lo que dije Este consejito Es de corazón O-T-T-C Eso hay que hacer O-T-T-C Contigo lo haré O-T-T-C Eso hay que hacer O-T-T-C Contigo lo haré